Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar filetes de lomo al horno. Una receta muy fácil y deliciosa. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Dejaré todos los ingredientes y los gramos abajo en la descripción. Rallamos las patatas, añadimos 2 vasos de agua, una cucharadita de sal, mezclamos bien y reservamos. Vamos a ablandar el lomo con ayuda de un martillo. Salpimientamos, untamos los filetes de lomo con la mostaza y reservamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cortamos la cebolla y reservamos. En un bol ponemos la mezcla de yogur griego y mayonesa, el queso rallado y mezclamos bien. ¡Gracias! 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 Ponemos las patatas bien escurridas en un molde anteriormente engrasado con aceite de oliva. Encima ponemos los filetes de lomo, la cebolla y cubrimos todo con la mezcla de queso, yogur y mayonesa. ¡Gracias! 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 Llevamos el lomo al horno precalentado a 180 grados y lo dejaremos coccinar durante unos 40 minutos. Preparados de esta manera, los filetes de lomo salen muy tiernos y jugosos. Os recomiendo mucho probar esta receta. Espero que os guste y os animéis a hacerlo. Gracias por estar este rato conmigo y hasta la próxima receta.